Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas para que la región no siga persistiendo año tras año con el salario medio más bajo y sus ciudadanos sigan perdiendo poder adquisitivo e incluso empobreciéndose. Formulada por don Óscar Urrarburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. El autor de la pregunta, el señor Urrarburu, tiene la palabra para formularla. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, el PIB de la región en el año 2015 fue de 27.733 millones de euros, inferior al del año 2007. Señor presidente, somos hoy más pobres en términos absolutos y en términos relativos que en el año 2007. Ocho años de crisis, ocho años que solo han traído por parte del Gobierno del Partido Popular en esta región promesas y más promesas. Estamos estancados en términos macroeconómicos y estamos deprimidos en términos microeconómicos. Lo están viviendo todas las familias en la región en los últimos años, mes tras mes. Señor presidente, los gobiernos, su gobierno y el Gobierno de Manuel Rajoy nos han traído recortes, recortes en derechos sociales, recortes en derechos laborales y recortes en derechos en servicios públicos. Nos ha traído más paro y repetidamente bajadas salariales. Y esto ha ocurrido, señor presidente, con un crecimiento de un 3,3% de la masa salarial. ¿Cómo puede ser que la masa salarial en la región de Murcia haya aumentado? Pues bien, ha aumentado, señor presidente, porque ha crecido el tiempo de trabajo de las personas que están trabajando, de los empleados. Hay menos empleados, pero trabajan muchas más horas. En concreto, un 20% más, señor presidente. 7,4 horas semanales. Más horas trabajadas, menos sueldo, bajada del PIB, paro. Eso es igual a una ecuación de más desigualdad, más precariedad laboral, más accidentes de trabajo. Y aquí se ha puesto de manifiesto esta cuestión. Más fraccionamiento de contratos y también más fraude a la seguridad social. Tiene el Gobierno del Partido Popular a la seguridad social casi en situación de quiebra técnica. Con este programa, y le pido por favor que no me hable de Venezuela, la pregunta es muy concreta. ¿Qué medidas piensan tomar para que dejemos de ser la comunidad autónoma con el salario medio más bajo del país y para que dejemos de perder poder adquisitivo y dejemos de empobrecernos? Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Uralburu, Venezuela no está ni en la tabla. Ni en la tabla. O sea, que no iba a hacer ninguna referencia. Mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perseverar en las reformas que está dando el resultado. Que usted diga hoy aquí, esta tarde aquí, que después del Gobierno de Mareno Rajoy la situación es peor. ¿En qué? ¿Usted sabe la herencia que recibió Mareno Rajoy? Usted sabe la herencia, la herencia que llegó a esta región como consecuencia de una nefasta política socialista de esa izquierda, del paro y la miseria. La izquierda del paro y la miseria. Porque cada vez que gobiernan el resultado es idéntico y nos volvió a tocar poner en marcha reformas, decisiones valientes, gobernar con responsabilidad. Y este país se puso de pie y la región de Murcia se beneficia de ese crecimiento del empleo, de ese crecimiento de oportunidades y de la conquista de un nuevo futuro que estaba muy negro. Y que hoy nadie discute que un futuro de mayor esperanza. Perseverar en esas reformas. Eso vamos a seguir haciendo. Gracias, señor presidente. Señor Uralburu. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, construcción, conquista de un nuevo futuro. Las mismas palabras que trajo aquí hace año y medio. Lo mismo de lo mismo que es equivalente a casi nada o nada. A ver, señor presidente, han salido las cifras esta semana. 38,8% de población en la región de Murcia en situación de riesgo de exclusión social y pobreza. Datos de la Red Europea de lucha contra la exclusión social y la pobreza. Esos son, señor presidente, 600.000 personas en la región de Murcia. Una tasa de paro muy superior a hace ocho años, por encima del 20%. Señor presidente, ¿es consciente de que el 50% de los empleados, las empleadas, los trabajadores en la región de Murcia, cobran menos de 1.000 euros al mes? Y que un 10% tiene salarios de miseria. Trabajadores y trabajadoras pobres con menos de 350 euros al mes. Señor presidente, trabajar en esta comunidad autónoma no garantiza, ni muchísimo menos, tener una vida digna. ¿Y ustedes qué han puesto encima de la mesa? Desregulación laboral, devaluación salarial, reformas laborales, abaratamiento de despido, descuelgues de convenio. Es decir, nos hablan de crecimiento y la realidad es que somos cada vez más pobres. Señor presidente, han quebrado la seguridad social. La deuda pública a nivel de país está en el 100% del PIB, el 30% en esta comunidad autónoma, casi 9.000 millones de euros. ¿Cuánto ha crecido la deuda pública en esta comunidad autónoma en los años, desde el 2007 hasta la actualidad? Casi en 8.000 millones de euros. Han quebrado, han quebrado, sí, el sistema de pensiones. En el año 2017 ya no va a quedar hucha para las pensiones. Y luego han quebrado ustedes, no ha sido ningún otro. Y esa es la realidad, señor presidente, que su economía, su política económica ha creado más pobreza y más desigualdad. Y ante eso, señor presidente, solo nos quedan las promesas de su discurso de investidura de hace un año y medio. Pues esperemos que tenga algo más que promesas que ofrecer en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor Rural Buru. Para dúplica tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta, señoría. Señor Rural Buru, usted machaca que he dicho hoy lo mismo que hace año y medio. Claro, es que pienso lo mismo y además lo estemos cumpliendo. No como ustedes, que en una semana me han cambiado tres veces la pregunta. Es que no se aclaran. No se aclaran. Y ustedes mismos saben que es la contradicción permanente. Pero bueno, aquí estamos contestando lo que usted me dice. Mire, le voy a dar unos datos que le convendrá saber. Mire, efectivamente una de las consecuencias de la crisis del país y de todo el mundo donde ha habido una crisis, como usted debe saber, porque esto es sencillo, esto es sencillo, es que se reduce el coste de salario del trabajador como consecuencia de la crisis. Es que eso ocurre en todos sitios donde, sobre todo como España, una crisis con la dureza y dramatismo que tuvimos que sufrir todos. O sea, a mí usted no me dé lecciones de lo que cobra la gente y lo que no cobra y cómo lo cobra. ¿Y cómo lo cobra? Porque yo trabajo para solucionarlo. Usted se queda en la pregunta. Y yo trabajo todos los días con mi gobierno para que eso no se vea. Mire, es cierto que en esa crisis, en el año 2011… Tome nota, por favor, si quiere y si no le puedo pasar y le facilito el trabajo. Ojo, 2011, 2012, 2013, efectivamente, descendieron esas cifras. Pero lo que no dice usted, y debiera saberlo, es que en el 14, en el 15 y en lo que llevamos de 16 han empezado a subir. Y han empezado a subir en el primer semestre incluso de este año, según la encuesta anual de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística. Mire, pero es que si nos vamos también al INE, que nos muestra los salarios en la región de Murcia, han crecido en el último año un 3,3%, cuando la media en el mismo periodo de nuestro país es el 0,1. Por lo tanto, llevamos creciendo varios años y no lo que usted dice, que se habrá equivocado de país o porque tiene el subrayador este, o cómo se llame, fijo en otro país. Pero adelante de la V, pásese a la E, que estamos en España. Este incremento ha sido, además, el de la región de Murcia, que acabo de decirle, ha sido el segundo más alto de España. Por lo tanto, aquí las cosas van bastante mejor. Pero, además, en el último año, la diferencia salarial con respecto a la media del país se ha reducido en la región de Murcia, en todos los sectores económicos. En todos. No conocía estos datos. Quizás le hubieran hecho pensar de otra manera, aunque yo sé que no lo hubiera dicho. Mire, la convergencia con la media nacional camina en una evolución positiva y siempre la tendencia es lo favorable. Y es evidente, cuando usted hace esa intervención tenebrosa y tremendista, que, además, los salarios están creciendo por encima del IPC. Por lo tanto, no es cierto. No se puede afirmar que los murcianos estén perdiendo poder adquisitivo, como usted acaba de decir. Por lo tanto, la región de Murcia no va año a año empobreciéndose. Lo dicen todas las estadísticas oficiales, no la de su manual. Yo me refiero a las oficiales. Porque los salarios se han incrementado de manera continuada desde el año 2014. No se va perdiendo poder adquisitivo, porque los salarios están incrementándose por encima del IPC. Y, además de eso, no somos de las comunidades más pobres, porque solo hay cinco comunidades en España por encima de la media nacional. Por cierto, hablando de comunidades, y concluyo ya. ¿Sabe usted a la que peor le va? A Baleares, que ha visto reducido el nivel salarial de Baleares en el último año hasta situarse en 1.737 euros frente a los 1.768 en la región de Murcia. ¿Sabe a otra que le va mal? Aragón. ¿Quién gobierna allí? ¿Qué políticas se están haciendo? ¿Cuál es su modelo, señor Urralguru? Dígalo. ¿Cuál es su modelo? ¿En qué país del mundo funciona? ¿Dónde se mira usted? Concluyo, señora presidenta. ¿Dónde se mira? Le digo, se lo pongo más fácil. ¿En qué país del mundo han funcionado alguna vez sus políticas? Señor Urralguru, el populismo tiene un recorrido corto y ha pasado ya año y medio de legislatura. Muchas gracias.